¿Qué onda familia? ¿Cómo están? ¿Andamos en nuestra carro otra vez? Sí, ya volvimos. Ya volvimos. Hoy en la mañana vine con la mamá de Carla para hacer la segunda vacuna y están afectando gente nomás así para la primera. Entonces vamos a poner la primera yo y Carla hoy de una vez porque no hay fila. Teníamos planeado ir al doctor de nosotros a ponernoslas, pero pues si ya las están poniendo aquí. Tenemos que hacer cita y a lo mejor a lo mejor nos cobran allá y aquí porque es gratis para todos. Pero no sabemos si nos hicieron cobrar allá. Pero... Estás cagando que mejor nos vamos a poner de una vez para ya llevar la avanzada a la primera. Y pues nada no sé si nos van a dejar grabar. No creo, pero cuando salgamos les vamos a decir ajá, cómo nos sentimos si es que sentimos algo y durante el día también. Si nos caemos ahí así porque los primeros 15 minutos sabes que... Sí. Voy a intentar sacar a ver. Y nos vamos a poner la moderna. Es la moderna. Sí. Y familia, hoy es el día del niño también así que... Sí. Feliz día del niño a todos los niños que nos están viendo y a todos pues los que están papás, a sus hijos. Así que ahorita vamos a agarrarles algo a estos niños que no los hemos agarrado. Acá está Juanito. Nos esperamos hasta el último día. Ahora sí. Así que nos vamos a meter antes de que se haga más tarde. Así que ahorita nos vamos a ver. familia, venimos a agarrar nieve según es yogur. ¿Sí es yogur? Es yogur. Ahorita a Juli quiere... Bien, chiquitititita. Chiquita porque dicen que es malo si se le hace mucha agua a la boca. Sí. Yola, Yola. Mira qué mocha mi bebé. Mira, Juli, ¿qué es? Dileño, pues yo. Pueño, chiquillo. Al rato que llegamos a la casa, les enseñamos lo que le agarramos a Joel y a Julieta. Bye. Bye. Aquí está Joel Angas y Juli Angas. Le estoy diciendo a Oscar. Amiga. Oscar Angas. Amiga, le estoy diciendo a Oscar que siento como mi brazo un poco pesado, pero no mucho. Como, no sé. Yo también, pero como hice pesas en la balda. Ya, pudo que fue esto. Puede que no es eso, pero... No, no hice... Sí lo siento, pero bien poquito. Ah, algo que cargaste pesado ahí, Tolita. Oh, sí. Cierto. Bueno, aquí estamos. Les vamos a enseñar lo que le agarramos. A Joel y a Julieta. Este se lo agarramos a Julieta, pero pues... Joel también va a estar jugando. Y... Este, a Joel. Joel tenía una patineta, pero ya no le queda, ¿verdad que no? Es muy chiquito, todo muy chiquito. Y ese está bien para allá porque ese ya... Dice que es de... 5 años para arriba. Ajá. Yeah. So... Patineta en la balda. Y... Este también se lo agarramos a Julieta. Agarramos a Julieta. Agarramos a Julieta. Wow. Y... Julieta. Esta camisa para Joel. Porque le quiero tomar fotos a Joel y a Julieta para el Día del Niño. Y trate que fuera algo como similar, pero pues nomás al color porque no había nada que se parezca... Que es... Que fuera... Igual. No hay que... Es. Y... No hay que... No hay que... ¡Suscríbete al canal! A ver si inflando esto me desinfluyó Familia, no sé si les dijimos, pero empezando el lunes Bueno, no sé cuándo van a ver este video, pero Empezando el lunes vamos a hacer un challenge, yo y Oscar De una semana, a ver quién baja más Yo bajo mucha escalera en el trabajo ¿Quién baja más peso? Sí Aunque siento que Oscar me puede ganar Porque, oh my god No, yo también tengo demasiado Pero Oscar nomás va al baño Y viene y se pesa y pesa otra cosa Y yo hago ejercicio Y peso más Yo no sé cómo está eso Porque tú haces, si haces ejercicio, haces músculo y pesa más Y si yo voy en, si yo voy a baño Saco Saco cochinirito Wow, miren familia Ya lo terminó Oscar Métete Creo que a Julián no le gustó A lo mejor ya viendo a Joel Métete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.